... ...adrenalina, intensidad, juego, emoción, deporte y naturaleza... ...todo ello unido es lo que ofrece el paintball... ...actividad que también se puede practicar en vera. El paintball es un deporte que practicamos... ...en el que usamos una especie de pistola... ...que la denominamos marcadora, lanzan bolitas de pintura... ...y consiste en que tenemos que eliminar... ...a todos los miembros del equipo rival. Tenemos un campo permanente todos los días del año... ...en el que la gente se junta con grupos de amigos... ...vienen a pasar un buen rato, a descargar adrenalina... ...a olvidarse un poco del estrés y de los problemas cotidianos. Turismo de sol y playa... ...cultural... ...naturista... ...deportivo... ...sea cual sea nuestra opción de turismo preferida... ...en vera nada se echa en falta... ...porque es un lugar pensado para disfrutar.